hola amigos buenas tardes vamos a ver cuatro nuevas cartas que me han llegado en el correo de hoy cartas que me mandan de la página de cromorrepe tenemos las cartas y sería felipe con el nombre de fs bar de la página de cromorrepe desde cangas pontevedra también adrián guión bajo x a adrián desde serra valencia roberto 64 roberto de colmenar viejo madrid y la última radic y guión bajo aspe desde este sería pedro desde hondara alicante y estas son las cuatro cartas de hoy y vamos a ver su contenido ya todos sabemos que son cartas que me mandan de intercambio de cromos de furbo y empezamos por felipe vemos que me la manda dentro de un sobre vamos a romper sobre y tenemos cromos de la liga de la liga 2019 2020 ediciones este son todas de este todas no mira dos de 10 del año 2019 2020 empezamos por esta que son más más antiguas y tenemos a marcelino garcía entrenador del valencia danis jiménez del betis sergi en enrich y por última oyer seguimos con esta del año 2018 2019 y sería mose simón está muy chula y la de este año tenemos a un ca y rubén garcía estupendo gracias felipe vamos a poner las cartas por aquí los cromos vemos la siguiente cartas que sería adrián desde serra valencia abrimos la carta ponemos por aquí y vemos más cromos de la liga este bastante bien protegida estas son de 2019 de la liga este 2019 2020 estas son todas de este año de este último de este último algo y tenemos a roque y yo Borja iglesias nunca federal y adrián marín la ponemos por aquí y nada seguimos con la siguiente carta roberto de colmenar viejo algunas cartas vienen como vienen con los pisos puestos son difíciles de abrir ponemos por aquí nos pone aquí Roberto 64 este es un sobre de 2015-2016 donde nos llega estas son de Adrenalin 2015-2016 esta es una de 2015-2016 mira que chula Bacambú esta de 2017-2018 superhéroe y aquí tenemos de 2015-2016 otra vez esta también sería Damián Suárez y esta dos de 2017-2018 una edición limitada Saúl y un Ironman escudero bien, muy chula vamos a poner la edición limitada en la primera y la última carta la recibimos desde Ondar Alicante mi amigo Pedro y ya vemos lo que nos lo que nos manda tenemos por aquí y pone de Radiki y un bajo Aspen son más cromos de la liga este 2017-2018 son todas de ese año y tenemos escudos de la liga 1-2-3 Albacete y el Alcorcón tenemos a Manu Triguero Raúl Sandaza Eloy Amagat Lazen Álvaro Lucas y nada y volvemos ya con los escudos pues nada muchísimas gracias a Felipe Adrián Roberto y Pedro y gracias a todos por verme hasta la próxima